Bueno, te notamos fusilado como me dijiste recién. ¿Cómo se vive esto? La verdad que sí, toda la banda estaba muy cansada, agotada. La noche fue muy larga, quisimos estar todos juntos, seguir festejando. Y bueno, llegamos acá y se lo debíamos también a la gente en compartir un momento con ellos que siempre están ahí. Así que bueno, fue muy lindo para nosotros, muy emotivo y la alegría. La verdad que no tengo palabras para explicártelo. Siempre las notas remarcabas que esto era histórico para vos. Nunca habías peleado por algo importante. Hoy en defensa se te dio. ¿Qué tuvo defensa que no tuvieron otros equipos? ¿Y qué tuvo este camacho que no tuvo el camacho de otros equipos? No sé, ahí son momentos que se complementa todo. La verdad que en lo grupal me tocó llegar a un grupo que... No te quiero decir, nunca tuve porque tenía algunos grupos buenos, pero tan así, tan unidos. Y creo que muy poco. Y en lo personal creo que te ayuda a eso. Creo que tus compañeros son los que te dan ese empuje que vos necesitás, esa confianza. Y bueno, después uno paso a paso se va avanzando. Y bueno, la verdad que más allá de todo, la emoción... No sé, como que todavía no caigo, que ascendimos con un equipo, estamos en primera. O sea, es todo muy loco, la verdad. Ahora, locura también de la gente. Se escucha ahora y lo vieron en vivo y en directo en el auto, en el convertible, ¿no? Sí, la verdad que eso estuvo genial. Los que pensaron en ponernos ese micro, creo que nosotros lo pudimos disfrutar el doble. Y la gente también, creo que tuvo esa cercanía con los jugadores, que por ahí cuesta un poquito cuando el hongo cerraba. Así que creo que todos nos merecíamos esto. Un festejo de esta manera, Varela está despierto. Gracias, y ahora pensaron en ferro porque hay que salir campeón. Y ni que hablar, sí, tenemos que tratar de descansar porque la verdad que, bueno, hasta ayer y hoy, dejamos todo ayer en la cancha y hoy en los festejos. Así que vamos a tener que descansar bien hasta el lunes. Gracias, Uruguay. Dale, que pase.